No Valentín, con palo no vale Valentín Con palo no vale Valentín Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está Negra tú dibujas al pasar Caminos de sueños y esperanza Negra tú lisura al caminar Deja a los negritos, trulá, trulá Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está Toco, roco, la revolución Negritud, la fuerza de una raza Humanismo, la liberación Siembra generosa de tu África Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está Amigos de Pincos y Tacos Estamos en una secuencia deliciosa con Gisela Su nuevo CD, les cuento, se llama Negra Entonces dijimos Gisela, tienes que probar la negra criolla Entonces hemos hecho el ejercicio con Gisela Cuéntame, ¿qué te pareció, Marí? Oh, estoy acá fascinada, aprendiendo, saboreando La verdad que toda una cultura maravillosa Que la vas sintiendo, pues Tanto en nariz, en boca, ¿no? Y visualmente también Y a mover la muñeca, ¿no? Así es, aprender a mover la muñeca Y saben qué, le hemos invitado a Gisela Este pisco de arequipa, cepas de loro Con su negra criolla Y nos ha encantado Los aromas que tiene, qué rico Además es una negra coqueta Es una negra que se pasea Para que la vean Y muy laberintosa Qué rica Y en boca, ¿qué te pareció? Un poco hermoso Sí, como decíamos, ¿no? Dulce, dulce Porque tiene una razón, ¿no? Definitivamente ni amargo Ni ácido Ni salado Pero sí el dulce, ¿no? Qué bueno Así es, amigos Estamos con Gisela Disfrutando de su música Y de estos deliciosos piscos Nos vemos Hasta la próxima secuencia La muñeca La muñeca La muñeca Danzas, ritmos Tu saber Un, dos, tres Tu corazón Una pan Un sol de fe Cantos de emancipación Un sol de fe Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está Negra tú dibujas al pasar Caminos de sueños y esperanza Negra tú lisura al caminar Deja a los negritos trulá, trulá Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está Con coro con la revolución Negritud la fuerza de una raza Humanismo la liberación Siembra generosa de tu fábrica Allí viene, allí viene la negra La cadera, la cintura viene y va Ella pasa, ella sonríe graciosa Y todo es más bonito cuando está Allí viene, allí viene morena La cadera, la cintura viene y va Su guapura todo junto alborota Los tambores, los cajones, bla, bla, bla No Valentín, con palo no vale Valentín 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 Vengo del quinto mundo